En nuestra comunidad tenemos la maravillosa oportunidad de acceder a una amplia variedad de clases a precios sumamente accesibles. Y usted se pregunta cuáles son las alternativas disponibles y cómo pueden inscribirse. Yoli Méndez está con nosotros para darnos toda esta información. Adelante Yoli. Te saludo con mucho gusto Natalia. Clases de inglés, cocina, arte, ciudadanía e incluso preparatoria para adultos. Estas son algunas de las muchas posibilidades que el Distrito Escolar del Condado Lee tiene a su disposición. Están disponibles en varios lugares, incluyendo Fort Myers, Cape Coral y Lehigh Acres. Bueno, tenemos tres semestres de otoño, primavera, verano. Y el otoño y primavera son 15 semanas y ofrecemos tres horarios. Si bien las clases de otoño ya han comenzado, aún tiene la oportunidad de inscribirse y participar. Las que están más llenas son las clases de inglés, porque esos son los que son más populares. Pero todavía hay espacio para entrar. Pero si quieren, es posible que mejor esperar para enero para empezar del principio en vez de empezar un poquito tarde. El costo de los cursos es de tan solo 30 dólares por persona. Para empezar, solo debe realizar una prueba de nivelación y al momento de inscribirse, presentar una identificación con foto como una licencia o pasaporte. Bueno, todos son bienvenidos. Somos los clases para adultos. Pueden empezar con nosotros cuando tienen los 18 años. Hasta... No hay límite. Así es, no hay límite. Si desea conocer más de los horarios, las escuelas e incluso las clases disponibles, solo debe ingresar a la página web del condado, leeschools.net. Allí va a encontrar este link con clases de aprendizaje permanente en la parte inferior, fácilmente, de forma desglosada y organizada. Todas las actividades, los talleres y la forma de registrarse y recibir mayor información, incluso de las ubicaciones en cuanto a las escuelas disponibles en cada una de las áreas. Regreso contigo, Lisset.